Danmachi, Vanadishort. Capítulo 3 Oscuro. El firmamento rojizo indicaba el inicio del atardecer y en la ciudad de horario la cantidad de gente que se movilizaba se incrementaba en gran medida con la aparición de los aventureros que regresaban luego de explorar de mazmorra. Fue por eso que varios locales se prepararon para el incremento de su clientela que buscaba relajarse después de un arduo día de trabajo. Mezclado entre ellos, se encontraba un joven albino, que al igual que muchos otros volvía de visitar la cuna de los monstruos. A diferencia del día anterior, el saco de piedras mágicas que llevaba no se encontraba rebalsando y ahora solo tenía la mitad llena. Esto se debía a que luego de su primer viaje, sus problemas financieros estaban resueltos en cierta medida, por lo que podía tomarse las cosas con más calma. Por lo que había escuchado de su asesora, en el piso 18 se encontraba un monstruo en extremo fuerte, siendo el primer jefe de piso que se encontraba al ir descendiendo en la mazmorra. Lleno de emoción por enfrentarse a una criatura fuerte, el joven había bajado hasta aquel piso con la intención de por fin haber encontrado un desafío. Desgraciadamente, cuando llegó no había nada. Al parecer un grupo de aventureros había derrotado al monstruo recientemente. Frustrado por haber llegado demasiado tarde, el joven siguió descendiendo y llegó hasta el piso 24. Como era de esperar, el cambio en el ambiente lo sorprendió mucho, ya que ahora las paredes, el suelo y el techo estaban hechos de madera, lo que le daba la imagen del interior de un árbol gigante y en lugar de luz fosforescente, el musgo radiante crecía en el suelo y emitía luz azul. Pero no era lo único, ya que los monstruos también eran muy diferentes, siendo estos ahora muy parecidos a plantas lo que a su parecer combinaba bien con el ambiente. Si bien tanto la fuerza de los monstruos como su número y velocidad de aparición eran mayores que en los pisos superiores, no era algo que el joven no pudiera manejar y al igual que ayer, sólo había ganado un poco de tierra y polvo en su ropa. Obviamente su presencia no pasó desapercibida por los aventureros que pasaban por el lugar y no pudieron evitar la sorpresa al ver como alguien desconocido daba tal demostración de fuerza y habilidad. Todos quedaron atónitos al ver a quien para sus ojos era poco más que un niño desplegar un poder abrumador y sin precedentes. Y luego de horas de ir cazando monstruo tras monstruo, el joven por fin decidió volver a la superficie, claro no sin antes recoger todas las piedras mágicas y los objetos que las criaturas dejaron. Como extra, también consiguió un par de gemas de unos árboles raros y decidió llevárselas. Fue cuando regresaba y se encontraba en el piso 5 que una de sus gemas y algunas de sus piedras mágicas cayeron al suelo, por lo que comenzó a recogerlas. En ese momento se desató una conmoción y sintió a muchos aventureros correr despavoridos, pero él no le mostró atención, después de todo no sentía peligro alguno. Minutos después descubrió que todo fue causado por un minotauro, al principio se sorprendió, pues según sabía aquel monstruo aparecía en el piso 15 y sólo subía o bajaba uno a dos pisos. Pero era sólo eso, nada de lo que preocuparse, ya había matado muchos hace un día, así que decidió seguir con lo suyo. Sin embargo al parecer debido a que todos los demás habían huido, la atención del monstruo se dirigió hacia él y se abalanzó para atacarlo. Grave error ya que sin mucho esfuerzo el joven acabó con la bestia en un instante. Segundos después notó la presencia de una chica. Mentiría si dijera que no quedó cautivado por su belleza, ya que a sus ojos, era una de las mujeres más bellas que había visto. Aún así, hizo su mayor esfuerzo para no quedarse viéndola, ya que podría incomodar a la chica y quedar como un pervertido. Por lo que, con mucho pesar, hizo su mayor esfuerzo por actuar normal. Conociendo que no era bien visto quitarle la presa a otro aventurero, el joven se disculpó con la rubia y le dio la piedra mágica como señal de buena fe antes de irse. Hoy fue un buen día exclamó el albino. En circunstancias normales, el joven se hubiera dirigido hacia el gremio. Pero ahora quería hacer algo antes. Fue por eso que se dispuso a buscar cierto objeto que necesitaba. Ya es tarde. La semielfa suspiró preocupada. Por horas, había esperado el regreso de cierto aventurero. No podía sacar de su cabeza aquel joven despreocupado que siempre le sonreía. A pesar de conocerlo apenas unos días, le había tomado cierto cariño, por lo que era habitual que se angustiara al notar que no regresaba, mucho más sabiendo a dónde había ido. Todavía llevaba puesta la chaqueta que se usó como símbolo de la promesa que habían hecho. Él se aseguraría de regresar sano y salvo y ella cuidaría la prenda hasta entonces. Ese era el pacto que habían realizado. Pero pronto anochecería y el joven no había vuelto. Era inevitable que pensar a lo peor. Cuando la idea de que algo pudiera haberle sucedido pasó por su mente el rostro de la joven se contorsionó como un niño a punto de llorar y apretó la chaqueta. Y justo entonces... Eina... ¿Eh? Ella levantó sus gafas y volvió la cabeza hacia la fuente de la voz. Eina... La figura de un chico corriendo hacia ella con un gran saco apareció en su campo de visión. Toda preocupación se esfumó de la joven al ver al chico acercarse a ella con una sonrisa emocionada. Belle-kun exclamó Eina. Eina-san, hoy tuve mucha suerte dijo Belle. Idiota, ¿por qué demoraste tanto? Gritó Eina. Iiii, lo siento mucho dijo Belle asustado. Estaba muy preocupada reprocho Eina. Perdóname, fui a hacer algo dijo Belle. Fue en ese momento que la castaña por fin notó que todos en el lugar los veían con sorpresa. El rostro de la semielfa se ruborizó al darse cuenta de la escena que acababa de mostrar. Ejem, en fin, me alegro de que estés bien dijo Eina recuperando la compostura. Muchas gracias dijo Belle. Es cierto, Eina-san te traje algo dijo Belle. ¿Eh? Dijo Eina confundida. Fue por eso que me demoré dijo Belle. Sorprendida, la castaña vio como el joven sacaba una pequeña caja de uno de los bolsillos de su pantalón. Me has ayudado mucho, así que quise agradecerte adecuadamente dijo Belle. Abriendo la caja, el albino mostró un hermoso collar hecho de oro con una fina cadena, casi escalada. Un colgante oscilaba en la cadena, una hermosa piedra carmesí de tres centímetros de diámetro. Bebelle-kun dijo Eina sorprendida. Debido a su trabajo en el gremio, la castaña tenía cierto conocimiento sobre la mazmorra, entre las cosas que sabía, estaban incluidos los diversos objetos que podías conseguir ahí. Por eso, reconoció casi de inmediato la gema que se encontraba como adorno de aquel collar. Te espera Belle-kun, esa gema es muy cara dijo Eina exaltada. Sabiendo que el joven no sabía muchas cosas del calabozo, la castaña pensó que tal vez no era consciente del valor del objeto que le estaba dando. Lo sé, por eso quiero darte lo dijo Belle sonriendo. Pe pero yo, balbuceo Eina. Como dije antes, tú eres la primera amiga que tengo, me has ayudado mucho desde que llegué aquí, solo quería mostrarte mi agradecimiento dijo Belle. La sonrisa del albino era cálida y sincera, muestra de la verdad en sus palabras. Un pequeño rubor apareció en el rostro de la castaña que sentía su corazón latir como loco. ¿No puedes aceptarlo? Preguntó Belle confundido. Viendo la expresión afligida del joven la semielza se sintió mal y se volvió incapaz de encontrar una manera de rechazar el regalo sin herir los sentimientos del chico. Él le lo aceptaré entonces dijo Eina. Avergonzada, la joven se dispuso a tomar la caja de manos del chico. Pero nada la preparó para lo que sucedería. Sin darle tiempo a reaccionar, el albino tomó el collar y hábilmente lo colocó sobre el cuello de la semielza. ¿Eh? Dijo Eina sorprendida. Todo había pasado muy rápido, la castaña ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, ya tenía puesto el collar. Lo sabía, eso resalta aún más tu belleza dijo Belle sonriendo. Inmediatamente un gran rubor se esparció por el rostro de la castaña que trató de decir algo solo para balbucear cosas sin sentido mientras sentía los latidos de su corazón se incrementaban rápidamente. Je gracias dijo Eina avergonzada. Me alegra que te guste dijo Belle. De pronto algo en la mente de la castaña hizo clic. Su vergüenza había hecho que no lo note antes, pero según sabía, la gema de su collar solo se obtenía de un raro árbol que crecía en el piso 24, y si el joven la tenía significaba que... Belle cum dijo Eina. Pasa algo Eina san dijo Belle. Esta gema solo se halla en el piso 24 ¿verdad? Pregunto Eina. Así es respondió Belle confundido. Y tú tienes una, puedo asumir que fuiste ahí no es así. Volvió a preguntar Eina. Bueno, es cierto contestó Belle. Fue recién que el albino sintió una inmensa presión que se dio cuenta de su error. Temblando, giró su rostro notando como la castaña tenía una expresión sombría con su flequillo cubriendo sus ojos y un aura oscura a su alrededor. Siempre te lo digo dijo Eina temblando. Eina san. Dijo Belle retrocediendo un paso. Pero nunca me haces caso, por más que te lo advertí dijo Eina. Ante su aterradora asesora, el joven solo trago duro y rezo porque la ira de la semielfa se aplacara. Idiota, siempre te arriesgas sin pensar en cómo me siento exclamó Eina. Para ese momento no había nadie que no prestara atención al intercambio entre el joven y la castaña. Con todos teniendo diversas reacciones. Las mujeres se sentían conmovidas por lo detallista del albino y soltaron un suspiro cuando éste colocó el collar en el cuello de la semielfa. Que el joven resultara atractivo para todas solo incrementó el deseo de las féminas. En lado de los hombres, muchos maldecían al chico por ganar la atención de todas las féminas y por tener el corazón de la castaña que hasta ese momento había rechazado a muchos pretendientes. Pero había un grupo más, las compañeras de trabajo de la semielfa, ellas habían visto el intercambio entre ambos jóvenes y solo podían negar con la cabeza. Reconocían que el albino era muy guapo y todas sin excepción querían acercarse a él. Pero era un aventurero. Muchas de ellas ya habían sufrido por culpa de ellos y no querían volver a sentirse así, por lo que trataban de no involucrarse. Volviendo con el centro de toda la conmoción. La castaña rápidamente se dio cuenta del error de sus acciones y se avergonzó de sobremanera. Ve bueno, debes ser más cuidadoso advirtió Eina. No te preocupes Eina-san, estaré bien dijo Bell. Y así, luego de que el albino recuperara su chaqueta, se despidió de su asesora y se fue del lugar. HMM, muy bien ahora estoy listo. Después de salir del gremio, el joven había vuelto a la posada en donde se quedaba para cambiarse y bañarse. Cuando estuvo listo se dispuso a salir a cenar. Usualmente buscaría un lugar que le pareciese interesante, pero esa mañana había hecho una promesa a la chica que le había dado el desayuno. Bueno, más bien fue engañado, pero no era tiempo para pensar en eso. No le fue difícil encontrar el lugar ya que parecía ser el lugar favorito de muchos aventureros que comían y bebían mientras reían. Era una construcción a base de piedras al igual que las otras tiendas. Aquel edificio tenía una altura de dos pisos y era más grande que los bares nocturnos de los alrededores. La señora de la abundancia. Sin duda era un nombre muy curioso. El joven abrió las puertas y dio un paso dentro del local. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Todas las miradas se posaron sobre el recién llegado. Aquella aura rebosante de poder no era algo que se pudiera pasar por alto. Los aventureros veteranos mostraban una gran seriedad y se mantenían en máxima alerta sin perder de vista al joven ni por un segundo. Aquellos que eran novatos temblaban ligeramente mientras sudor caía por sus frentes. Por su parte, el albino notó algo de inmediato al entrar. Lo primero que vio fue a una enana bien desarrollada sirviendo comida en el mostrador, luego vio un poco de la cocina, donde se encontraban mujeres gato con orejas y cola de animal y una humana. Casi al instante el joven se dio cuenta de que todos los trabajadores de esa tienda eran mujeres. Esto es demasiado difícil para mí pensó el joven. Al ver que entre las empleadas de la tienda también estaba mezclada una orgullosa elfo, el albino no pudo evitar sorprenderse y luego sentirse nervioso. Para él, que no tenía mucha experiencia, menos inmunidad contra estas situaciones, sólo el hecho de que todos las empleadas de la tienda fueran mujeres, era suficiente para hacerlo sonrojar. Y el hecho de que todas esas mujeres estuvieran viéndolo fijamente no ayudaba en nada para calmarlo. Belsan. Como para cortar la tensión en el ambiente, una bella joven corrió hacia el joven con una sonrisa. Notando que no había marcha atrás, el albino forzó una sonrisa. Estoy aquí dijo Belly. Bienvenido dijo la joven. Tomando del brazo al albino, la chica miró hacia la cocina. Tenemos un cliente. Exclamó Seal. Los bares nocturnos incluso tienen que reportar eso. Pensó Belly. Y jalándolo, el joven fue guiado hacia dentro del local bajo la atenta mirada de todos. Entonces, por favor toma asiento pidió Seal. Ok dijo Belly. El albino estaba sentado justo donde la barra se volvía a un ángulo recto, el lugar estaba situado justo en la esquina de la barra. Debido a que era un asiento de la esquina, no había ningún otro asiento junto a él, lo que significaba que nadie vendría ahí a sentarse. Parece que aquel espacio estaba especialmente preparado para el joven. ¿Eres cliente de Seal? Ah, aunque eres un aventurero, te ves un poco lindo. Exclamó la nana. Ante la mujer, lo único que el joven pudo hacer fue sonreír débilmente. Escuche que eres un gran comensal que nos haría avergonzar. Esta anciana te servirá platillos continuamente, puedes relajarte y entregar continuamente tu dinero. Dijo la nana. Al escuchar las palabras de la jefa, de repente el albino quedó en shock. Inmediatamente se dio la vuelta para mirar a la peliplata, pero no se imaginó que ella, que estaba junto a él, sólo miraría hacia otro lado. C. Cuando me convertí en un gran comensal. Incluso para mí, esta es la primera vez que escucho eso. Exclamó Bell. Eh, ríose al inocentemente. ¿Qué es eso de eh? Se quejó Bell. Sobre eso, le dije a mi mamá que quería servirle a un cliente que acababa de conocer, y que por favor me ayudara a invitarlo con hospitalidad, como consecuencia, la situación se volvió así. Explicó Seal. Fue intencional, ¿cierto? Acuso Bell. Te estaré animando. Dijo Seal. Primero, deshazte de todos los malentendidos, ¿ok? Reprocho Bell. Fue porque el hambre no me deja utilizar nada de fuerza. Debe ser porque me olvidé de comer el desayuno. Dijo Seal como si nada. Por favor, no digas tales líneas sin ninguna emoción. De todas formas, eres realmente despreciable. Dijo Bell. Ah, claro que solo estaba bromeando, solo espero un poco de esfuerzo por tu parte. Por favor, disfruta de la comida a tu antojo, dijo Seal. Un poco, ¿eh? Suspiró Bell. Resignado, el joven se giró hacia la barra. Llegado a este punto solo debía continuar con su plan y comer. Luego de ordenar y mientras comía la excesiva cantidad de alimentos que la nana le había dado, la peliplata se le acercó. ¿Te diviertes? Pregunto Seal. Perdí completamente contra la jefa, respondió Bell. La chica se quitó el delantal, tomó una silla circular a un lado de la pared y se sentó al lado del joven. ¿No tienes que trabajar? Pregunto Bell. La cocina está muy ocupada, pero hay suficientes camareras, y ahora mismo tengo un montón de tiempo, contestó Seal. De todas formas, estoy muy agradecido por lo de la mañana, el pan estaba delicioso, dijo Bell. No hay problema, de esa manera también te di los medios para trabajar más duro, dijo Seal. Siento que has trabajado duro para vender es más exacto, refuto Bell. Mientras conversaban, el joven descubrió la verdad sobre el bar y sobre la mujer que lo había fundado. Esta tienda, ya que es muy popular entre los aventureros, es muy concurrida, y los salarios también son buenos, dijo Seal. Sealsan, ¿te gusta la gente rica? Pregunto Bell. Por supuesto que es una broma, una broma y hay muchas personas que se reúnen aquí, respondió Seal. Después de decir eso, la joven levantó la cabeza de la barra y miró alrededor de la tienda. El ambiente era muy divertido, todos los aventureros eran muy apasionados, levantando sus tarros y sonriendo con sus rostros rojos. Me gusta oír las historias que cuentan los clientes, dijo Seal. De repente, notando que la mirada del joven, la chica se sonrojó y deliberadamente tosió un par de veces. De todas formas, es así, tener contacto con extraños poco a poco se convirtió en mi interés y afición, como debo decirlo, me siento un poco conmovida, dijo Seal. Es realmente inesperado que digas tal cosa, sin embargo, también entiendo ese sentimiento, dijo Bell. De repente un grupo de diez personas entró en el bar. Ese grupo no parecía como un grupo dividido de aventureros, al parecer que todos los miembros tenían un poder increíble. Rápidamente la atención que antes era dirigida al joven se trasladó a los nuevos clientes del local. Escuchando los murmuros de los aventureros, el albino entendió que aquellas personas pertenecían a la familia Loki. Además, por lo que oía, parecía ser una familia muy poderosa y todos sus miembros eran muy conocidos en la ciudad. Pero había alguien a quien el albino pudo reconocer, aquella chica rubia que había visto aquella mañana. Nunca espero verla de nuevo tan pronto, pero al parecer las coincidencias sí existían. ¿Ves a n? Llamó Seal haciendo un puchero. Dándose cuenta de que se había quedado mirando a la rubia, el joven volvió en sí y se giró hacia su compañera que no se veía nada feliz por ser ignorada. ¿Será que sigues molesto por la broma? Preguntó Seal. Descuida, sólo me sorprendí un poco contestó Bell. Muy bien, buen trabajo en la expedición del calabozo. Hoy vamos a celebrar. Salud. Una persona se puso de pie y tomó la delantera, se trataba de una mujer pelirroja de cabello corto y complexión delgada. Posteriormente, los miembros de la comenzaron a celebrar, bebiendo y comiendo mientras reían alegremente. La familia Loki son clientes habituales aquí, eso se debe a que este restaurante fue del agrado de su diosa Loki-sama explicó Seal. Ya veo dijo Bell tomando un trago de su bebida. Al parecer el ambiente festivo del grupo desvió la atención lo suficiente de la presencia del joven e hizo que todos los demás se relajaran levemente. Los recién llegados ya llevaban un tiempo celebrando, algunos de ellos ya estaban borrachos mientras algunos todavía podían soportar un poco más. Claro que también había un grupo que no había ingerido ni una gota de alcohol. Y fue justo en ese momento cuando. Cierto, Aizu. Cuéntanos sobre esa historia. Exclamó un joven. ¿Esa historia? Preguntó la rubia. Quien había hecho aquella declaración era un hombre lobo, bastaba con verlo para saber que era alguien fuerte. Sobre eso, cuando regresábamos y accidentalmente dejamos escapar unos minotauros. Ese último, el del quinto piso. Y también sobre ese chico que viste. Dijo el hombre lobo. Un pequeño rastro de sorpresa apareció en el rostro del joven que recordó aquel incidente. Minotauro, los que de repente nos atacaron en el piso 17 y luego inmediatamente se retiraron una vez que contraatacamos. Dijo una amazona. Sí, esos. Esos que milagrosamente corrieron difícilmente hacia los pisos superiores, haciendo que los persiguiéramos desesperadamente. Realmente no fueron considerados, estábamos agotados porque estábamos regresando. Dijo el hombre lobo. Al parecer la familia Loki estaba volviendo luego de una expedición cuando se topó con los monstruos que por algún extraño motivo escaparon hacia los pisos superiores. Entonces, allí estaba un sujeto extraño. Dijo el hombre lobo. Ese era yo pensó Bell. Dijiste que partió en dos a ese minotauro en un instante. Pero no te creo. Exclamó el hombre lobo. Además, cuando llegué estaba sola ahí. Solo vi una sombra que se alejaba. Dijo el hombre lobo. ¿Eh? Entonces, ¿no pudiste verlo? Preguntó la amazona. Ese aventurero no venció al minotauro, apuesto a que Ais lo mato cierto. Dijo el hombre lobo. ¿En serio? Dijo la amazona. Claro, estoy seguro que Ais tuvo que salvar a esas basuras. Se burló el hombre lobo. Ya veo, eso puede ser cierto. Dijo la amazona. Ja, apuesto a que esa basura se fue corriendo con la cola entre las patas sin siquiera darle las gracias a Ais. Realmente patético. Ese clase de personas son las que le dan mala fama a los aventureros. Río el hombre lobo. Por más que era consciente de que estaban hablando de él, no generó mayor reacción en el albino que siguió con su comida tranquilamente. A él no le interesaba lo que la gente pensara de él. Pensaba que preocuparse por lo que los demás pensaran no tenía sentido. Lo que él no sabía, era que entre los compañeros del hombre lobo, cierto grupo pudo notar una presencia inquietante alrededor de ellos. Ais llamó un obit. ¿Fin? Dijo Ais. ¿Esta sensación, es la misma que sentiste antes? Preguntó Fin. Ignorando las burlas del hombre lobo, la rubia solamente asintió con la cabeza como afirmación. Capitán ¿está bien? Preguntó una amazona. Está aquí respondió Fin. Viendo las expresiones serias del obit, una elfa peliverde, un enano y la rubia. Dos amazonas y una joven elfa se miraron confundidas. ¿Quién está aquí? Preguntó la amazona. El aventurero del que Ais habló contestó Fin. Ais, ¿segura de que es él? Cuestionó la elfa peliverde. Es la misma presencia que sentí cuando mató al minotauro respondió Ais. Fue recién en aquel momento que las amazonas y la joven elfa lo notaron. Cerca de ellas había una presencia abrumadora. Era algo que nunca habían sentido antes. Sudor frío comenzó a caer por sus frentes mientras se estremecían. Pero ellas no eran los únicos, los líderes de su familia estaban igual. Cada uno tenía un semblante serio. Aquella presencia no era normal, algo que no debería ser posible. Era como si una furiosa bestia estuviera al acecho. Mi pulgar no deja de tildar dijo. Fin con su dedo en el mentón. No fue difícil para ellos ubicarlo, estaba en una esquina, un joven albino, conversando tranquilamente con una de las camareras. A primera vista parecía imposible que alguien con esa apariencia pudiera emanar un aura tan inquietante, pero no había duda de que era él. El Ovid se dio cuenta con solo mirarlo. Ya veo, él se encuentra en un nivel completamente distinto pensó. Pudo entenderlo incluso estando a metros de distancia. El aire dolía. El cabello sobre su cuerpo se crispó. El Ovid podía sentir como él mismo sudaba por la agudeza de aquella aplastante presencia. La naturaleza de la atmósfera que rodeaba al albino difería de cada uno de los aventureros con los que se había topado hasta ahora. Los miembros de la familia Loki intentaban decidir qué harían con aquel desconocido cuando un aventurero ebrio, que debido al alcohol había perdido el sentido del peligro o quizás solo quería verse genial, se acercó al albino que conversaba tranquilamente con la peliplata. Oí, Seal-Chan, ¿no quieres divertirte un poco? Habló el hombre. Lo siento, estoy ocupada dijo Seal. Vamos no seas aburrida insistió el hombre. C como dije, estoy ocupada dijo Seal. Sabiendo que la situación pronto se saldría de control, el albino decidió actuar. Lo siento pero ¿podrías irte? Mi compañera luce incómoda intervino Abel. Uh. ¿Quién demonios eres? Exclamó el hombre molesto. ¿Podría retirarse por favor? Pidió Abel. ¿Qué mierda estás diciendo? Te mataré. Gruñó el hombre furioso. A pesar de la hostilidad del sujeto, el albino solo lo ignoró. Él sabía que aquí había un solo tipo con el que valía la pena pelear. Bastaba con ver su expresión desagradable para saberlo. ¿Tú, eres un aventurero? Preguntó el hombre. Aquello era evidente al ver la espada que se encontraba al lado del joven apoyada contra la pared. ¿Puedes darte cuenta? Dijo Abel. Ah, qué interesante eres mocoso dijo el hombre. Al decir eso, el sujeto levantó una botella de cerveza y un vaso de la mesa cercana. Lo siento por eso muchacho, no quería molestarte durante tu cena, solo vine a hablar ya que vi a una chica hermosa dijo el hombre. Sonriendo, el tipo vertió la cerveza y se la ofreció al albino. Me disculpo, tómala dijo el hombre. Ah, muchas gracias dijo Abel. El joven quería decir que no era la cerveza del sujeto, pero no sería sabio buscar más problemas, así que extendió la mano para tomar el vaso. Crack, Belsan. Exclamó Seal. El sujeto golpeó al joven en la nuca con el vaso. Los otros clientes gritaron de inmediato. El vaso estalló y los fragmentos volaron. El golpe vino con tanta fuerza que el albino se inclinó y chocó contra la mesa. Jaja. Un aventurero no debería bajar su jodida guardia, idiota. Se burló el hombre. Ajaja, lo hizo. Ante la repentina crueldad del tipo de la calavera, los demás clientes no pudieron decir ni una palabra. Aunque hubo cierto grupo que se disponía a actuar. Mis disculpo, verás, me encanta romper a los bastardos chicos bonitos, ahora hagamos esto, una pelea uno a uno dijo el hombre. El sujeto sacó una espada de su funda y apuntó hacia el joven que aún tenía la cabeza gacha. Usted, intentó decir Seal enojada. Al ver al albino herido, era obvio que la joven no se lo llamaría bien y se disponía a actuar, pero... Detente, Seal san dijo Belli. Fue detenida por el joven que se levantó como si nada hubiera pasado. No hay necesidad de armar un escándalo, sus manos solo se le resbalaron un poco dijo Belli sonriendo. Está bien. Preguntó Seal alarmada. Solo me raspé y se me mojó la ropa, nada importante contestó Belli. Bubuajajajajajajajajajajaja. Rió el hombre. Parecía que las acciones del joven hicieron creer al sujeto que no era más que un cobarde. Oye, en serio. Eres tan frívolo aún después de que lo golpearon en la cabeza se burló el hombre. Bueno, veamos qué haces con esto dijo el sujeto. El tipo agarró el plato lleno de comida de la mesa del joven y sin pudor alguno lo golpeó en la cabeza con fuerza. Bedsan exclamó Seal. Pero el albino permanecía inmutable y solo se quedó con la cabeza gacha. Jajajajajajajaja ¿Acaso eres un cobarde? Dijo el hombre. El sujeto atacó al joven con insultos y se rió con gracia. Pero este no respondió y solo mostró una aburrida sonrisa. Al ver eso, el hombre lo escupió. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Ante eso, la paciencia de la rubia alcanzó su límite y se dispuso a intervenir. Pero incluso con eso, el joven no estalló, por lo que el tipo mostró un rostro aburrido. Ja, esto es aburrido, solo eres una gallina dijo el hombre. Para finalizar su acto, el sujeto empujó al albino que cayó al suelo sin oponer resistencia alguna. Su estado era deplorable, su ropa estaba manchada de comida y de su cabeza caía la cerveza arrojada. Quédate ahí basura dijo el hombre. Lo que nadie había notado, era que a pesar de la actitud del hombre, sudor caía por su frente. Internamente se encontraba incómodo. ¿Qué es esto? Pensó el hombre. En todo este tiempo, quiso seguir golpeando al joven, pero algo lo detenía y él mismo no sabía la razón o el por qué. ¿Qué es este sentimiento? Es extraño, pensó el hombre. Mientras más insultaba y atacaba, más era la presión expulsada por el joven tendido frente a él. Esa era la razón de su duda, la premonición de que si daba un golpe más, estaría pisando la cola de una aterradora bestia. Así que decidió voltear su atención a la joven que había llamando su atención. Vamos Hei-chan, ahora estamos libres dijo el hombre. Pero la chica estaba molesta y reuniendo todo su fuerza, le dio una poderosa bofetada al sujeto que apenas si pudo reaccionar. Eres desagradable dijo Seal. Tu, perra grito molesto el hombre. Fuera de sí, el sujeto alzó y brazo dispuesto a golpear a la joven que sabiendo lo que pasaría cerró los ojos esperando para el impacto. En ese momento. Una abrumadora presión cubrió todo el lugar. Todos se quedaron atónitos en su sitio al instante. Aquella presión era aplastante, insana, totalmente anormal. Todos los aventureros novatos cayeron de rodillas temblando aterrados. Aquellos con más experiencia se mantuvieron firmes, pero era evidente por su rostro que daban todo de sí para no caer. Solo los aventureros de primera clase conservaron su posición, pero también se veían afectados, unos más que otros. Confundida, la chica abrió sus ojos encontrándose con una escena sorprendente. Delante de ella, el albino se encontraba sujetando la mano del hombre sin el mayor esfuerzo mientras lo miraba fijamente. Escucha, puedes echarme cerveza encima, arrojarme comida, incluso puedes escupirme y golpearme, toleraré todo eso, pero, por ningún motivo voy a perdonar a nadie que haga daño a mis amigos. Declaró Bell. La fuerza del agarre que ejercía el albino se incrementó en ese momento y el hombre sintió como los huesos de su brazo se quebraban. Te tú dijo el hombre adolorido. Con una fuerza y velocidad fugaces el albino tomó el hombre del cuello y lo estampó con fuerza contra el piso. Aghimió el hombre. Antes de que el tipo pudiera reaccionar, sintió como la espada del albino se clavaba en el suelo a escasos centímetros de su cuello. Y como si no fuera suficiente, la insana presión se volvió más pesada. Era como una niebla oscura que traía muerte y desesperación. Era algo inhumano, aterrador, fue como si un ser maligno acabara de nacer. Ahora incluso los aventureros veteranos cayeron al suelo. Los novatos por su parte no resistieron un poder tan aplastante y se desmayaron. Con el grupo de la familia Loki, la elfa castaña sintió sus piernas perder la fuerza y abrazó su cuerpo. ¿Qué, qué demonios, m mi cuerpo ha empezado a temblar qué es esta sensación? Dijo la elfa. Probablemente sea tu instinto respondió el Hobbit. Era aquel instinto primitivo que todas las criaturas poseían que se encargaba de la autopreservación y que nos avisaba en caso de alguna amenaza. Y ahora era ese mismo instinto el que había detectado un enorme peligro. Fue ahí que la elfa notó como todos sus compañeros. Ante la aparición de una amenaza, inconscientemente se habían puesto a la defensiva. El instinto asesino que sentían era abrumador, inhumano, poseía una esencia demoníaca, pero no había ni un solo gramo de maldad en los ojos del albino. Fin del K.